Hola profes, os explicaba en el anterior vídeo que os grabaría otro vídeo para poder explicaros cómo exportar e importar rúbricas de evaluación o guías de evaluación que hemos creado previamente en Claro. Pues venga, vamos con ello. Me voy a ir a este usuario en el cual soy profe, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es la rúbrica, una rúbrica que tengo creada anteriormente en otra tarea. Fijaros, aquí tengo creada una rúbrica que le he denominado rúbrica de exposición grupal en el cual tengo pues uno, dos, tres, cuatro y cinco criterios con sus distintos niveles de logro y con sus descriptores perfectamente rellenos, ¿de acuerdo? Yo he ido haciendo copia y pega desde una hoja de cálculo que tenía creada hace varios cursos con unas compañeras y fijaros que aquí, bueno, os decía también en el otro vídeo que podemos utilizar distinta ponderación. Fijaros que estos dos criterios pesan 10, este pesa 20, es decir, este criterio pesa el doble que es los dos anteriores y estos dos criterios pesan el triple que estos dos criterios de abajo. Bueno, y luego también os decía que si yo califico sobre 100 o sobre 10, ¿vale? Independiente, aquí podréis dar perfectamente sobre 10, pero que luego Classroom va a hacer perfectamente la transformación de la calificación. Bueno, pues a lo que íbamos. Fijaros que aquí tengo tres puntos que me permiten editar la rúbrica o puedo exportar a una hoja de cálculo. Esto es lo que nos interesa, ¿vale? Vamos a exportar a una hoja de cálculo. Y aquí me sale el mensaje, exportación de la guía de evaluación completada. Le voy a dar a ver y automáticamente se abre la rúbrica de evaluación, pero en formato de hoja de cálculo. Pero fijaros que aquí me dice un mensaje, se recomienda no editar las guías de evaluación en formato de hoja de cálculo. ¿Por qué no las podemos editar? Porque si las editamos desde aquí, lo que va a pasar es que no nos va a permitir utilizarlo para importar. ¿Para qué nos permite esta hoja de cálculo, esta rúbrica de evaluación en formato de hoja de cálculo de Google? Pues lo que nos va a permitir es compartirla con compañeras y con compañeros para que puedan importar esta rúbrica de evaluación y utilizarla para evaluar directamente en clase. ¿Vale? Pero no nos sirve un formato de rúbrica normal. ¿Vale? Os voy a enseñar aquí alguna rúbrica. Si yo abro, perdón, esta no es la que yo quiero enseñaros. Si yo abro esta guía, esta rúbrica de evaluación e intento importar esta rúbrica de evaluación tal cual está aquí, no me va a permitir importarla. ¿Vale? Tiene que ser que yo tenga la rúbrica de evaluación. Fijaros que el formato no tiene absolutamente nada que ver. Este formato es muy feo, pero este formato es el que nos va a permitir importar la rúbrica de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es importarlo y fijaros, ¿dónde nos importa Google esta hoja de cálculo? Pues si yo pincho aquí, fijaros, me lo lleva a una carpeta que se llama guías de evaluación exportadas. ¿Que dónde está esta carpeta? ¿Colgada directamente desde mi unidad de Drive? No. Cuelga de una carpeta que se llama Classroom. ¿Vale? Entonces, en la carpeta que se crea automáticamente cuando creamos nuestras clases de Classroom, en esa carpeta genérica que se llama Classroom, crea una carpeta genérica que se llama guías de evaluación exportadas. Y aquí es donde va a colgar esa guía de evaluación que estamos exportando. ¿De acuerdo? Y que no tenemos que tocar. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a directamente, voy a cerrar esa tarea y fijaros que yo ahora lo que quiero hacer es utilizar esa rúbrica de evaluación que me ha compartido una compañera o un compañero que la ha creado previamente en su Classroom. Bueno, pues lo que voy a hacer es aquí, le voy a dar a guía de evaluación y no quiero crearla yo, sino que un compi me ha compartido, un compi o una compi me ha compartido una guía de evaluación, una rúbrica. Le voy a dar a importar. Bueno, pues me voy a, fijaros que este formato os decía que no nos sirve, sino que me voy a ir a una guía de evaluación importada que alguien me ha compartido. Le voy a dar a añadir. Me está importando una rúbrica de evaluación que me ha compartido otro profe, porque previamente la ha creado en Classroom y la ha exportado a una hoja de cálculo. Le doy a guardar. Y ya he utilizado una rúbrica creada por otro compi desde Classroom. Fijaros que ha sido muy sencillo poder reutilizar una rúbrica que ha utilizado otro compañero. De la misma manera, puedo crear una tarea. Y, bueno, esperad que está pensando, ahora ya sí, puedo reutilizar una rúbrica de evaluación y lo que está haciendo es buscar tareas en las que tengo guías de evaluación. Pues voy a, por ejemplo, utilizar esta, le voy a dar a seleccionar y automáticamente ya me ha puesto la guía de evaluación que he utilizado previamente en otra tarea. Que si yo pincho, pues la misma, podría editarla modificando las puntuaciones de los criterios de evaluación, quitar o añadir criterios. Bueno, pues como veis, es bastante sencilla la utilización de las rúbricas de evaluación. Voy a descartar este borrador. Espero que os haya parecido útil.